muy buenas a todos un placer como siempre les suelo decir estar con ustedes para traerles todo lo que va aconteciendo con star citizen día a día semana a semana y ustedes ahí del otro lado apoyándonos apoyando el canal cosa que agradecemos en el vídeo del día de hoy vamos a estar trayéndoles todo lo que dejó un nuevo ama con el equipo de personajes y un nuevo qa que tiene referencia a este flamante vehículo de la constructora tumbril nos referimos al ciclón mt quédense disfrútenlo porque realmente está muy bueno interesante así que vamos a verlos juntos dale comenzando con lo que nos dejó el equipo de personajes nos dicen que están planeando que haya objetos visibles que puedan identificarse con sólo verlos en la mochila tal como sucede con armadura van a incluir barbas y diferentes tipos de pelo facial pero no en el corto plazo ya que dependen de otras características que deben estar listas antes más adelante habrá peinados de tipo afro o con trenzas quieren que los personajes sean una buena representación de los jugadores al momento de customizarlo han creado una herramienta con la cual se puede generar pelo como así también trabajan en una nueva tecnología de sombreados pero de momento no pueden mostrar nada porque no quieren generar spoilers todo esto está hecho tanto para el universo persistente como para escuadrón 42 respecto a lo que presentaron en el año 2018 sobre la animación y físicas de telas comentan que para esto funcione hay que tener listos tres pilares fundamentales para ello por lo que de momento esto no es posible ya que depende también del equipo de físicas lo que vimos en la citizen con del año 2018 es sólo una parte ya que estaban en la mitad del desarrollo pero lo poco que lograron obtener realmente entusiasmo a todo el equipo luego con el tiempo fueron surgiendo tareas en las cuales trabajar en star citizen eran ajenas a esta tecnología para las telas y por ello todo se pospuso actualmente han vuelto a retomar este trabajo y sólo podrán continuar adelante si las físicas que hoy utiliza star citizen así lo permiten no hay planes para que los jugadores puedan utilizar un casco con ropa formal o sea fuera de lo que es el under suite y la armadura también están estudiando nuevos métodos para quitar el casco de forma rápida pero esto depende de otros procesos por lo que una vez que estén resueltos comenzarán a refactorizar todo para aplicarle esta nueva tecnología referente a los rasgos faciales hacen hincapié que a pesar de que el sistema sea muy bueno aún sigue siendo algo limitado podría decirse que se encuentra en su primera versión y quizás muy pronto llegue la segunda lo que vemos hoy está basado en un sistema obsoleto podríamos decir y esto es así ya que cuando se creó no estaba lista la tecnología de building blocks quieren tener muchas variantes en cuanto a las cabezas de personalización del personaje ya que cuantas más de ellas existan más variaciones podrá hacer el jugador en sus aspectos faciales hablaron de alienígenas y nos dicen que de momento no quieren generar ningún spoiler acerca de esto pero una muestra válida de ello es lo que ya hemos visto con los vandals en diferentes vídeos cuando se habla de tatuajes o insignias en uniformes y armaduras comentaron que el shader actual sólo permite dos tipos de imágenes o calcomanías las de plantilla y las difusas si se quisieran implementar tatuajes se requieren otros detalles que proporcionan un rango de colores más amplio y detallado para implementarlo hay que trabajar en diferentes variantes físicas de materiales por lo cual están intentando resolver este problema no se podrá equipar la armadura por separado o sea un brazo poner un estilo de armadura otro brazo otro estilo una pierna otro tipo de armadura y así con todo el cuerpo esto no será posible porque puede generar problemas en la memoria de las lecturas y a su vez en el rendimiento por lo que han decidido dejarlo de lado claro que todos a excepción de los piratas hemos querido llevar un uniforme de la ue en el universo persistente pero bueno nos dicen que ellos no son quienes deciden qué uniforme va al universo persistente y cuál a escuadrón 42 pero sí que han estado trabajando en algunos y han quedado realmente muy bien están trabajando en la tecnología llamada spout closets con la cual podrán hacer que unen pc aparezca fuera de la vista del jugador relacionado con esto están ampliando la posibilidad de que estos personajes aparezcan con diferentes variantes de armaduras pasando al cua del flamante ciclón mt nos dicen que este vehículo combina lo mejor de la versión armada y antiaérea de los ciclones a diferencia de estos dos en el mt vas a precisar más miembros para hacerlo 100% funcional el blindaje del mt es igual que las versiones antes mencionadas si tendríamos que situarlo en una escala estaría lógicamente debajo del balista y el tanque nova referente a este último comentan que varios mts podrían acabar con uno de estos tanques en el parche 3.14 llega al modo operador de misiles y el mt ya lo tiene integrado por lo que podrá utilizarse para disparar misiles donde el jugador quiera incluso en objetivos terrestres podrá disparar cualquier tipo de misil de tamaño 2 al igual que si quisiéramos cambiar el arma podríamos hacerlo por cualquier otra de tamaño 1 a diferencia de los demás ciclones el manejo de este vehículo ha sido retocado para evitar que vuelque de manera fácil algo que le suele ocurrir a los demás ciclones por último a pesar del tamaño de sus misiles y torreta este mt podrá caber en todas las naves que anteriormente cabía cualquier otro ciclón bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir al mismo para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta dale que esperas suscríbete siempre vas a ser bienvenido o bienvenida no quería terminar el vídeo sin hacer referencia a algo que pasó días atrás y es la pérdida de un gran compañero del verso como fue tango space compartí varios momentos varias horas muchas horas de juego con él y otros compañeros y la que bueno fue un gran tipo así que querido tango gracias por tantas horas que hemos pasado ahí en el verso jugando y nada realmente se fue un gran tipo una buena persona así que tango mis mejores recuerdos ahí quedan en la memoria así que no quiero hacerlo más extenso este vídeo y bueno gente ya saben como les digo siempre y salen al verso cuídense sean legales y huelen seguros adiós